En esta experiencia vamos a estudiar las ondas estacionarias en una cuerda. Es una experiencia clásica en la cual uno puede estudiar la interferencia de ondas. Eso se manifiesta sobre todo por el hecho de la aparición, como vamos a ver en un momento, de nodos que corresponden a interferencias destructivas de las ondas y vientres que corresponden a interferencias constructivas de las ondas. El montaje es muy sencillo. Tenemos un oscilador que está sujeto en la parte baja de un bastidor. En esta lengüeta, que es la lengüeta que vibra en el oscilador, vamos a atar un extremo de la cuerda. El otro extremo de la cuerda lo pasamos a través de estas dos poleas y lo sujetamos en un soporte que es donde yo puedo colocar pesas de distinta masa. El hecho de poder colocar aquí distintas masas me permite cambiar la tensión de la cuerda, lo cual a su vez lo que me permite es cambiar la velocidad de propagación de las ondas en la cuerda, que como veremos al final me permite medir distintos efectos. Entonces, en este caso concreto, las ondas estacionarias me van a aparecer porque al vibrar la lengüeta, lo que ocurre es que esa vibración se traslada en términos de una onda a la cuerda, esa onda al llegar a este extremo fijo de la cuerda rebota y vuelve y la interferencia de las ondas que viajan en distintos sentidos es lo que produce las ondas estacionarias en la cuerda. En este caso concreto, las ondas estacionarias me van a aparecer para unas frecuencias fijas, aquellas para las cuales la longitud de la cuerda es un múltiplo de la mitad de la longitud de la onda que se puede propagar por la cuerda. En el caso concreto de este montaje, en el que tenemos para esta determinada longitud una determinada masa o lo que es lo mismo, una tensión determinada de la cuerda, sabemos que el primer armónico o frecuencia fundamental aparece a una frecuencia de 11,5 Hz. En el caso concreto de este montaje, que no es demasiado robusto para la frecuencia fundamental, entra en resonancia con el bastidor y es necesario absorber esa vibración sujetando el bastidor. Aquí podemos ver el primer armónico, la frecuencia fundamental de una onda estacionaria en una cuerda, en la que vemos los dos nodos en los dos extremos de la cuerda, que corresponden a los dos puntos fijos en los que la cuerda no vibra, y en el centro de la cuerda un valle o antinodo donde la vibración de la cuerda es la máxima posible. Ahora, si aumentamos la frecuencia, podemos llegar al segundo armónico, que es justo el doble de la frecuencia correspondiente a la frecuencia fundamental, y aquí vemos, como digo, para la misma cuerda con la misma longitud y la misma tensión correspondiente a la misma masa, podemos observar el segundo armónico, en el que lo que tenemos son, en este caso, tres nodos en los dos extremos, los dos puntos fijos de la cuerda, y un nodo en la parte central de la cuerda, mientras que tenemos, en este caso, dos vientres, a un cuarto de la longitud total de la cuerda, y a tres cuartos de la longitud total de la cuerda. Y es en esta configuración, en este segundo armónico, en el que se aprecian muy bien las características, o dos de las características principales de una onda estacionaria. En primer lugar, el hecho de que los nodos son puntos en los que la cuerda no vibra, aunque no sean puntos fijos de la cuerda, no hay nadie que esté sujetando este punto fijo de la cuerda. Lo que está ocurriendo aquí es que las ondas viajeras que se propagan por la cuerda y se reflejan en los extremos, llegan a este punto produciendo siempre una interferencia destructiva, de forma que el nodo, este punto de la cuerda, nunca se mueve. De la misma manera, los vientres, estos dos, son los puntos donde la interferencia es siempre una interferencia constructiva. Asimismo, la otra característica de la onda estacionaria es lo que permite llamarla onda estacionaria. En esta onda, el estado de vibración de los puntos de la cuerda no cambia con el tiempo, de forma que en estos puntos, independientemente del tiempo, la vibración de la cuerda siempre va a ser la máxima posible y en este punto, en el nodo, independientemente del tiempo, la vibración de la cuerda siempre va a ser la mínima posible. Por último, en este montaje, podemos apreciar como al cambiar la tensión de la cuerda, cambia la velocidad de propagación de las ondas en la cuerda y, por tanto, va a cambiar la frecuencia para la cual la cuerda puede soportar ondas estacionarias. En este caso concreto, si aumentamos en un factor 3 las masas que tengo en este lado y, por lo tanto, la tensión de la cuerda, sabemos que tenemos que aumentar en un factor aproximadamente raíz de 3 la frecuencia para obtener el mismo armónico. Así que vamos a comprobarlo. Así podemos ver cómo, aumentando, como digo, aproximadamente en un factor raíz de 3 la frecuencia, volvemos a reproducir el mismo armónico, el mismo segundo armónico, para una tensión que, como digo, es un factor 3 mayor. El factor no es exactamente raíz de 3 porque al aumentar la masa, al aumentar la masa, lógicamente la cuerda se ha hecho un poco más corta. Hemos reducido la longitud de la cuerda y eso afecta al cálculo. Pero podemos ver cómo la expresión sigue siendo aproximadamente correcta. Gracias. 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 Gracias.